Música Mañana ha tenido lugar vía telemática la comparecencia del portavoz del Gobierno de Marbella, Félix Romero, para comunicar los asuntos acordados en la Comisión de Gobierno Local. Entre otros, se han aprobado diversas ayudas para las ONGs de Marbella, que han estado durante el confinamiento ayudando a todas aquellas personas que se han encontrado en situación vulnerable. La realidad que a todos nos gustaría, pero que afortunadamente muy pronto tendremos en nuestro municipio, también teniendo en cuenta el fantástico desarrollo que está teniendo toda la lucha contra la enfermedad en nuestro municipio, con unos datos que son, desde luego, prácticamente los mejores que se pueden encontrar en toda España. Decirles que, lógicamente, la gestión sigue todavía presidida por esta situación anómala, pero es una gestión que, cada vez más, va adoptando unos visos de normalidad, un funcionamiento más cerca del que sería el cotidiano en situaciones, vuelvo a reiterar, normales. Y prueba de ello es que, efectivamente, los asuntos que se van trayendo a Junta de Gobierno Local cada vez son más propios de la gestión extraordinaria que de la gestión extraordinaria que hemos tenido que afrontar en estos tiempos recientes. Decirles que, en primer lugar, en la Junta de Gobierno Local del día de hoy se ha procedido a dar por justificadas toda una serie de subvenciones del ejercicio 2019. Son subvenciones que estaban presentadas para su justificación antes del periodo de alarma y que es importantísimo que puedan ser, pues, dadas por buenas, justificadas, en definitiva, para poder empezar a librar muchas de las subvenciones que se van a afrontar a lo largo de este ejercicio. Subvenciones que son también, o que tienen por objeto, asociaciones de índole social, que, lógicamente, en esta etapa van a ser asociaciones que van a tener un protagonismo muy importante en la gestión municipal, un protagonismo muy importante en la vida de nuestra ciudad. Se han dado por justificadas, se han aprobado esos documentos justificativos de las subvenciones del ejercicio anterior, por ejemplo, de la Fundación CUDECA. En concreto, son 13.000 euros que se utilizan para esa atención domiciliaria en cuidados paliativos a pacientes con una enfermedad avanzada, muchas veces terminal, en el municipio de Marbella, les decía, para el año 2019. También se ha aprobado la documentación justificativa de la subvención de 8.400 euros para la Asociación de Ayuda y Rehabilitación de Alcohólicos de Marbella, ARAMA, en este caso, pues, acompañando a todas esas personas que han padecido, que padecen esa enfermedad, para que no tengan recaídas y se puedan, a través de estos proyectos, pues, garantizar su tratamiento. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, AFA Marbella, en concreto, en este caso, 26.500 euros para actividades de tratamiento y asesoramiento a familiares enfermos de Alzheimer y otras demencias. La Asociación Marbella Voluntaria, en este caso, 15.000 euros para el desarrollo del voluntariado a nivel de municipio, tan importante en la etapa en la que estamos viviendo ahora mismo y en la situación que estamos viviendo. La justificación de la subvención para la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedades Mentales de la Costa del Sol, AFESOL, en este caso, 13.000 euros para acompañamiento integral de personas con enfermedad mental. A la Asociación de Marbella-San Pedro para Esclerosis Múltiple, Nuevo Amanecer, una subvención de 15.100 euros, en el cual lo que se ha subvencionado y se ha entendido por justificado es todo el proyecto de fomento de la autonomía e integración social de las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas similares. Luego, también, la Asociación Social del TDAH y Retraso Madurativo de Marbella-San Pedro de Alcántara, en este caso, 9.059,44 euros destinados al proyecto Atención Integral al Menor con Trastorno TDAH. Luego, la Asociación Crece Marbella, con 26.500 euros, también, para la promoción del colectivo de personas con discapacidad. Y luego, 387.700 euros, que es la subvención para el programa de Personas sin Hogar 2019 de la Asociación Cruz Roja Española, que, como bien saben, ha tenido un protagonismo muy especial en esta primera fase de la situación de alarma que hemos vivido. Lo que pretendemos desde el Ayuntamiento, lógicamente, es seguir utilizando como prospectores de la sociedad, como vasos capilares que nos ayuden a trasladar esa ayuda, valga la redundancia, a toda la sociedad, pues a todas estas asociaciones en cada uno de sus ámbitos, generando, por supuesto, políticas sociales que ayuden a los más desfavorecidos y a las personas con más problemas de salud, también, en esta difícil situación que vivimos. En segundo lugar, también se han aprobado los permisos para los puestos de helados que están legalizados desde el 25 de mayo y durará hasta el 25 de diciembre. Otra de las cuestiones que, en circunstancias normales, se hubiese aprobado un poquito antes, se ha aprobado definitivamente la autorización provisional para la instalación de los puestos de helados en todo el término municipal, de los puestos de helados de temporada. Como ustedes saben, cada verano uno de los servicios, uno de los planteamientos que se hace en Marbella es dotar de autorización a una serie de negocios que realmente acercan lo que son esas compras más directas, más pequeñas, de las personas que están disfrutando en paseos marítimos, en la playa, etcétera, de lo que tienen que ser helados, bebidas no alcohólicas, en definitiva, todas esas cuestiones que se integran como una especie de servicio auxiliar al propio servicio de playas y que también, de alguna forma, garantizan la economía de un montón de familias de nuestro municipio. En concreto, en este caso, se ha efectuado esa aprobación del expediente de autorización durante la temporada 2020, temporada que va a cubrir desde el 25 de mayo hasta el 25 de diciembre del 2020. Evidentemente, estos kioscos tienen la posibilidad de vender helados, bebidas no alcohólicas y golosinas, no otras cuestiones, porque tampoco queremos desde el ayuntamiento fomentar, en definitiva, hábitos no saludables. Y refiere, como les decía, a 50 puestos de temporada, con un canon que cobra el ayuntamiento de 41.036,57 euros por cada 25 unidades. Son dos lotes de 25 unidades cada uno, porque son dos las empresas que son adjudicatarias. Se han aprobado licencias urbanísticas, dos de ellas de cierta importancia, como son seis viviendas en la calle de San Ramón y un centro sanitario de emergencias, proyecto de obra en la calle Ventura del Mar. El funcionamiento normal de la comisión de la Junta de Gobierno Local, de la corporación, se integra el apartado de las licencias urbanísticas. Para nosotros es importante plantearles que hoy se han llevado dos de cierta importancia. Una que tiene que ver con un edificio de seis viviendas unifamiliares en calle San Ramón. Aquí hablamos de un proyecto de más de medio millón de euros. Y otro proyecto que para nosotros también tiene que ver con la situación actual, porque todo lo que tenga que ver con equipamiento sanitario, con independencia de que en un momento dado sea un equipamiento sanitario privado y que su actividad ahora mismo tenga que ver con una actividad que no sea la de una emergencia o la de una urgencia, para nosotros en cualquier caso siempre es un motivo de alegría al poder dar autorización, poder dar licencia para la ejecución de un centro sanitario que en un momento dado puede ser reconvertido en situaciones de emergencia en un recurso más del sistema sanitario de nuestro municipio. Y en concreto hoy traemos también un proyecto de obra para la ejecución de una ampliación de un centro sanitario en calle Ventura del Mar, que en este caso tiene un presupuesto de ejecución material de casi 700.000 euros. Como les decía, estas son las cuestiones principales que hemos querido destacar de esta Junta de Gobierno local, en la que hay otras muchas cuestiones, como puede ser también todas las órdenes que nos vienen desde el Ministerio y desde el Gobierno para ir ajustando ese proceso de desescalada a la realidad de Marbella. Y yo no me extiendo más, les agradezco de nuevo su atención y para cualquier cuestión pues les remito lógicamente al Departamento de Prensa del Ayuntamiento, que cualquier duda que tengan con mucho gusto se lo van a aclarar. Muchas gracias. Los 16 puertos deportivos y clubes náuticos que forman parte de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos Marina de Andalucía estarán a partir del próximo lunes 1 de junio en la fase 2 de la desescalada originada con motivo de la crisis del COVID-19. Si también los puertos deportivos de la provincia de Huelva, Cádiz y Almería van a disfrutar de esta fase desde el pasado día 25 de mayo. La fase 2 supone un nuevo e importante paso en la desescalada de la náutica. En esta fase, igual que en la fase 1, se permite la navegación de recreo y deportiva dentro de su consideración como turismo activo de naturaleza. Quedan prohibidas las barbacoas y quemas agrícolas en los espacios forestales de Andalucía. La medida afecta también al tránsito en espacios de influencia forestal de vehículos a motor al iniciarse el 1 de junio y hasta el 15 de octubre el periodo de alto riesgo de incendio. La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha reconocido que la decisión del Ministerio de Sanidad en cuanto a cambio de fases de provincias de Málaga y Granada, así ambas provincias en su totalidad se incorporarán el 1 de junio hoy a la fase 2. En este sentido, el consejero Jesús Aguirre ha afirmado que el próximo lunes presentamos toda la documentación para que Andalucía entera, tal y como se merece, pase a la fase 3, a la mayor brevedad posible, una vez que el Ministerio de Sanidad y el propio presidente del Gobierno han anunciado que no es necesario permanecer dos semanas en una misma fase. Espero que Málaga y Granada pasen por fin a fase 3 junto con el resto de las provincias de Andalucía. Esta tarde nos ha comunicado el Ministro de Sanidad que Málaga y Granada, como no podía ser de otra forma, pasan a fase 2. De ahí ya le he comunicado al Ministro que a partir del lunes trabajaremos y presentaremos toda la documentación para que Andalucía entero, tal como se merece y según las cifras que tenemos desde el punto de vista epidemiológico, pase a fase 3 a la mayor brevedad posible. Se lo hemos pedido, le mandaremos la documentación y teniendo en cuenta las cifras tan magníficas que tiene, no creo que haya ningún criterio para decir que no. Máxime cuando el propio presidente de Gobierno dijo hace pocos días que el tiempo no era un criterio para frenar a ninguna provincia ni a ninguna comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado hoy los trabajos de estabilización de la zona de Alvero entre la urbanización El Ancón y el restaurante La Pesquera con una superficie de actuación de 3.488 metros cuadrados. El concejal de obras Diego López ha explicado que las medidas estaban previstas para antes de Semana Santa, pero debido al estado de alarma no ha podido comenzar hasta que iniciamos el proceso de desescalada, puesto que no son de emergencia, sino de mantenimiento. Estas actuaciones comenzaron el pasado 21 de mayo una vez que se aprobaron los planes de seguridad y salud frente al COVID-19 y está siendo acometida por una empresa local con el objetivo de que estén finalizadas antes de finales de junio, de cara a la previsión del Gobierno Central de permitir el turismo internacional. La voz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, ha exigido hoy que se retome la ampliación del Hospital Costa del Sol y las obras del Centro de Salud de San Pedro Alcántara a la mayor brevedad y ha recordado que se trata de dos actuaciones presupuestadas durante el Gobierno Socialista en la Junta que el Partido Popular ha paralizado. Apuntó también que si bien es cierto que hay que prever la dotación de nuevos centros hospitalarios ante posibles rebrotes del COVID-19, también es indiscutible que se hace ahora más necesario que nunca que las obras paralizadas por el PP se pongan en marcha definitivamente. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha visitado Manilva, Estepona y el Corredor Litoral de la Morocha. Estamos convencidos que si todos trabajamos como lo estamos haciendo hasta ahora, podemos salvar en gran parte la temporada turística en el conjunto de Andalucía y de manera muy especial en la Costa del Sol. No podrá ser una temporada como la que tuvimos pasada, que fue de récord por las circunstancias del COVID, pero sí que se puede salvar en gran parte esta temporada turística. Andalucía es un destino seguro y que la Costa del Sol es un destino seguro. ¿Y en qué apoyo estas afirmaciones tan categóricas? La apoyo en las cifras, en los datos, en los índices de contagios, en los índices de mortandad, en los índices de hospitalizados que tiene la Costa del Sol y que tiene Andalucía en su conjunto. Málaga y Granada cumplen a rajatabla con los índices de contagio cada 100.000 habitantes, con las infraestructuras sanitarias, con el número de hospitalizados y, por tanto, sí cumple lo razonable, lo sensato. Lo positivo es que pasen a fase 2 el próximo lunes. Si toda Andalucía estamos en una situación similar de contagio de COVID-19, que toda Andalucía en su conjunto camine hacia la fase 3. Esto es muy importante porque si no es la fase 3 donde se va a abrir movimiento entre provincias, no puede ser que pueda moverse todo el resto de Andalucía y nadie pueda venir a Málaga o pueda venir a Granada. No tendría ningún sentido porque cumplimos. Esta ayuda, que me parece razonable y me parece en tiempos de crisis necesaria siempre que sea transparente, sea operativa, sea funcional, pero creo que los ayuntamientos, que en gran parte van a tener que atenderla y las comunidades autónomas, debemos de estar informados al detalle, no a posteriores, sino antes de aprobarse en el Consejo de Ministros. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a participar este domingo en una nueva videoconferencia convocada por el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos para analizar el abordaje del final de estado de alarma. Tras la misma, Moreno ha comparecido en rueda de prensa para explicar cómo afronta Andalucía la fase 3 de desescalada y los planes para reforzar el Servicio Andaluz de Salud durante la temporada estival. Les anuncio que vamos a contratar este verano a más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en Andalucía, un 14% más que el año pasado. Estoy hablando de profesionales de la medicina, de la enfermería, de técnicos superiores y de grado medio, de personal de gestión, atención social y otros. En definitiva, una apuesta fuerte, contundente por esa Andalucía segura por la que estamos trabajando todos y cada uno de los días desde que empezó esta crisis. Lo hacemos en un momento en el que la confianza juega un papel esencial. Yo la destacaría. Ahora nos movemos mucho por confianza. Generar confianza es importantísimo. No solo para atraer visitantes, que es fundamental, o para atraer inversiones extranjeras y empresas, sino para que nosotros mismos despejemos nuestras incertidumbres y reactivemos nuestra forma de vivir, que es uno de nuestros mayores tesoros, como nunca me voy a cansar de decir. Indudablemente, para conseguir todo esto, el esfuerzo económico que tenemos que hacer desde la Junta de Andalucía es enorme. Hoy he tenido ocasión de recordarle al señor Sánchez que dicho esfuerzo sería mucho más llevadero si el Gobierno de la Nación nos ayudara con más recursos económicos. Y me he referido a los diferentes fondos europeos entre los que destacan singularmente los recursos de los FEDER, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Tal y como hemos pedido insistentemente y conseguido al fin, Andalucía va a disponer de 1.068 millones de ese dinero que nos llega de la Unión Europea. Pero ese dinero ya tiene un fin, que es básicamente reflotar nuestra economía ayudando a la pequeña y mediana empresa, promoviendo la... El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Bamoreno, ha valorado hoy positivamente el clima de diálogo y cooperación con ayuntamientos y diputaciones desde el inicio de la crisis provocada por el COVID-19, que es lo que a su juicio demandan los ciudadanos en este momento de tanta complejidad como el actual. Un hecho que ha ejercitado este mismo viernes, en una reunión mantenida con el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena Ávila, en dicho encuentro, que ha calificado de satisfactorio y cordial, ha tratado diversos asuntos de interés para ambas instituciones. Estos son tiempos de cooperación, tiempos de diálogo, tiempos de encuentro, tiempos de entendernos para conseguir objetivos comunes, tiempos de superar trincheras ideológicas y pensar en el objetivo general de los ciudadanos. Estos son estos tiempos. Y en estos tiempos necesitamos que todos avancemos en la misma dirección. Por eso, desde el Gobierno andaluz hemos tenido un cerrado apoyo sin ningún tipo de fisura al Gobierno de la Nación en sus reivindicaciones ante la Unión Europea. Y esperamos que esos fondos después puedan redistribuirse también hacia los ayuntamientos, que tienen muchas necesidades, y hacia las comunidades autónomas, que hemos tenido y estamos ya viendo una fuerte caída de los ingresos y una multiplicación de los gastos. Somos partidarios, además, de que los ayuntamientos puedan utilizar el remanente tesorería, que los ayuntamientos sean esos actores principales en la reactivación económica de nuestras provincias. También Juanma Moreno ha comparecido en rueda de prensa tras participar una semana más en la videoconferencia de los presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez. Moreno ha anunciado, entre otros muchos asuntos, la contratación de más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en Andalucía durante la inminente temporada estival, lo que supone un 14% más respecto al año anterior. Les dejamos con la comparecencia de Juanma Moreno. La comparecencia de las anteriores que ha transcurrido en un momento de luto nacional por las muertes del coronavirus. Un tiempo, por tanto, para el dolor y el recuerdo de esos vecinos, amigos y familiares y compatriotas que, por desgracia, hemos perdido. Y también para dar consuelo también a sus seres queridos. Pero mientras intentamos sanar nuestras heridas y damos salida a nuestra tristeza, a la vez estamos gestando en Andalucía un tiempo de luz y de recuperación. Nada de lo que sucede ocurre en vano. Y esta experiencia dolorosa y terrible tiene que ayudarnos a ser mejores en lo sucesivo, tanto para cuidarnos y cuidar a los nuestros como para saber cuáles son las cosas que más importan y establecer prioridades. Hemos aprendido a ponernos más en el lugar de los demás, a sentir el pulso de la sociedad como algo propio, que nos concierne a todos, que nos exige responsabilidad y esfuerzo. También hemos cambiado nuestras relaciones sociales, pero aunque la separación física tenga ahora que ser mayor, esta calamidad compartida ha hecho que se acorte la distancia con nuestros vecinos. Que nos sintamos más cerca unos del otro, que nos saludemos de otra manera. Las ventanas nos han acercado más que los propios ascensores en nuestros vecindarios. Estamos construyendo los pilares, las defensas de un mundo nuevo, también sus horizontes. Y es ilusionante sentir la trascendencia de este momento cuando uno tiene tantas ganas de trabajar por Andalucía y cuenta con un equipo y con una sociedad como la andaluza tan capaces y deseosas de hacerlo. Estamos en uno de esos momentos que hacen historia, que marcan el rumbo de lo que seremos. Eso nos obliga a ser tan entusiastas como prudentes. Entusiastas para trabajar, para generar ideas, para arrimar el hombro, para fijarnos metas, para ir a por todas. Pero también prudentes. Prudentes para no dar pasos en falso, para no dejar a nadie atrás, para custodiar los valores y los principios que nos alumbran como democracia. Y, naturalmente, para proteger nuestra salud. En otras palabras, hoy compartimos la tristeza del duelo con la esperanza de inaugurar un tiempo nuevo. Estamos ante una gran oportunidad para hacer las cosas mejor que antes. Lo hacemos por ello, porque se lo debemos a los que hemos perdido, pero también por nuestro futuro y el de quienes nos seguirán. Hoy, como les decía y como sucede todos los domingos desde que se desató la crisis, hemos vuelto a celebrar conferencias de presidente por vía telemática. En este encuentro he trasladado al señor Sánchez las necesidades de los ayuntamientos andaluces en estos momentos tan críticos para la recuperación social y económica. Y ahora que tanta falta hace escucharnos a todos y escuchar también a los pueblos y a nuestras ciudades, es algo que nosotros nos estamos tomando muy en serio. Esta misma semana he podido hablar con los alcaldes y alcaldesas de las ocho capitales de Andaluza. Pasado mañana me reuniré con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y constantemente estoy visitando las provincias y entrevistándome con las autoridades locales y también las autoridades provinciales, precisamente para algo que es fundamental, que es entender y atender sus problemas y solucionarlos o bien hacerlos llegar a quienes tienen la obligación de trabajar para resolverlo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el extraordinario trabajo de los alcaldes y alcaldesas y de sus distintas corporaciones a lo largo del estado de alarma, en condiciones nada fáciles y yendo en ocasiones mucho más allá de lo que su obligación les marcaba. Los ayuntamientos son el motor y el alma de nuestra tierra. El que puedan usar sus remanentes de tesorería para enfrentarse a esta crisis, como tantas veces hemos pedido al Gobierno, es una necesidad ante la que el Ejecutivo no debería permanecer indiferente. No existe, vamos, bajo mi punto de vista, no existe mejor momento para gastar ese dinero que está en las cuentas corrientes que tienen los ayuntamientos de manera superávit, precisamente ahora, cuando se necesita precisamente reactivar nuestra economía en nuestros pueblos y ciudades. Para la Junta de Andalucía esta es una cuestión prioritaria. Recordarán que hace siete días les anunciaba la creación de 3.000 puestos de trabajo en los municipios costeros andaluces para labores de control y organización de las playas. Una respuesta lo más imaginativa posible que hemos podido encontrar en un momento de dificultad y que combina el cubrir una necesidad sanitaria y social al mismo tiempo que se crea empleo y se refuerza la imagen de Andalucía como destino seguro. Obviamente, este tipo de decisiones tienen una repercusión muy positiva en la economía y en el mejor disfrute de los espacios públicos y acaban siendo de gran valor para nuestros pueblos y ciudades. Insisto, porque también ayudan a proteger esa imagen que queremos proyectar al mundo de Andalucía segura. Hoy también quiero darle otra buena noticia que guarda también relación con el empleo en los municipios andaluces y con la atención sanitaria. Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma, incluida las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con la menor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes de toda España, con 1,63 casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Andalucía tiene nueve veces menos incidencia que la media del resto de los territorios españoles. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de mantener la misma responsabilidad y la misma cautela que hasta ahora, para evitar esos temidos rebrotes. Y estos datos invitan al optimismo cuando hacemos las cosas bien. El dato es todavía mejor si solo contamos los últimos siete días. La incidencia en Andalucía baja en la última semana hasta el 0,7%, con tan solo 61 casos nuevos confirmados. Y eso se suma que en las últimas 24 horas el número de personas hospitalizadas por COVID-19 ha bajado por primera vez de 100 en todas las redes de hospitales públicos y privados de Andalucía. Permanecen actualmente ingresadas 99 pacientes y solo 34 de ellos en la UCI, a los que esperamos que se recuperen lo antes posible. Así que, una vez que hemos empezado a contener la pandemia y superada ya la fase crítica de intervención hospitalaria, son los servicios de salud pública y la red centinela los que deben dar un paso al frente. Por eso, pensando en el día después, en actuar frente a las experiencias y en el retorno progresivo a la normalidad, les anuncio que vamos a contratar este verano a más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en Andalucía. Un 14% más que el año pasado. Estoy hablando de profesionales de la medicina, de la enfermería, de técnicos superiores y de grado medio, de personal de gestión, atención social y otros. En definitiva, una apuesta fuerte, contundente por esa Andalucía segura por la que estamos trabajando todos y cada uno de los días desde que empezó esta crisis. Lo hacemos en un momento en el que la confianza juega un papel esencial. Yo la destacaría. Ahora nos movemos mucho por confianza. Generar confianza es importantísimo. No solo para atraer visitantes, que es fundamental, o para atraer inversiones extranjeras y empresas, sino para que nosotros mismos despejemos nuestras incertidumbres y reactivemos nuestra forma de vivir, que es uno de nuestros mayores tesoros, como nunca me voy a cansar de decir. Indudablemente, para conseguir todo esto, el esfuerzo económico que tenemos que hacer desde la Junta de Andalucía es enorme. Hoy he tenido ocasión de recordarle al señor Sánchez que dicho esfuerzo sería mucho más llevadero si el Gobierno de la Nación nos ayudara con más recursos económicos. Y me he referido a los diferentes fondos europeos entre los que destacan singularmente los recursos de los FEDER, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Tal y como hemos pedido insistentemente y conseguido al fin, Andalucía va a disponer de 1.068 millones de ese dinero que nos llega de la Unión Europea. Pero ese dinero ya tiene un fin, que es básicamente reflotar nuestra economía ayudando a la pequeña y mediana empresa, promoviendo la competitividad o la economía sostenible. Para sufragar el gasto sanitario que se está generando como consecuencia del COVID, ya está el fondo de 10.000 millones de euros que el Gobierno comprometió dentro de esos famosos 16.000 millones para las comunidades autónomas. Y así se lo he recordado al presidente del Gobierno. También le he insistido al señor Sánchez, una vez más, en que el Gobierno tiene que mostrar más sensibilidad hacia las empresas y los trabajadores en situación de ERTE. Por supuesto, pagándole a los trabajadores el ERTE a aquellos que todavía no lo han cobrado. Y también introduciendo un elemento fundamental en estos momentos, que yo creo que todos los gobiernos los tenemos que hacer, que es introducir una clave, que es la flexibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque no se le puede pedir a un hotel, a un restaurante, a un comercio, a una empresa cualquiera del sector turístico, que tenga claro antes de julio si le merece la pena abrir o no le merece la pena abrir. Y es que cuando yo hablo con ellos, en muchas de estas empresas me dicen, es que no lo puedo saber. He podido escuchar muchas veces a los afectados por estos ERTE que nos han traído el propio coronavirus. Y lo hago siempre que puedo, yo diría casi a diario. Y tengo muy claro, a quienes sufren este tremendo drama económico y social no se les puede poner entre la espada y la pared. Porque además se arriesgan a que esa precipitación que le exigen para decidir si siguen con los ERTE o no, se traduzca en tener que echar de nuevo el cierre y en mandar a los empleados a su casa. Pero ya sin bonificación, sin exenciones, sin contemplaciones y ya sin futuro. Por tanto, gobernar es comprender, intentar comprender a todos los sectores que están debajo de una administración. El umbral del 30 de junio no es suficiente para que esas empresas, esas pequeñas, pequeñas empresas, empresas, muchas de ellas familiares, puedan planificar una temporada turística. Lo normal es que el régimen de ayudas que se ha establecido acompañe durante todo el verano y evolucione según se vayan desarrollando los propios acontecimientos. Permitir que el sector se adapte hasta que remonte por fin, que es lo que estamos persiguiendo y lo que queremos todos. Es momento de ponerse en la piel de los demás, de ayudar. Por eso nos parece oportuno el ingreso mínimo vital. Claro que hay que estar con quienes más lo necesitan y ahora hay muchas familias que lo están pasando francamente mal. Pero precisamente por eso, por lo importante que es, hay que hacerlo bien, hagamos las cosas bien. Han pasado dos días de la aprobación del decreto y todavía no sabemos cómo se va a gestionar una medida de tal envergadura. Esto me preocupa porque, además, no va a ser algo provisional, sino una prestación que se va a prolongar en el tiempo más allá de la crisis. Razón de más, para que no arrastre esos vicios de origen que puedan afectar más adelante a su propia aplicación. Aprendamos de los errores que hemos cometido en el pasado, en algunas otras leyes similares en el ámbito social, para ir mejorando esto. No sabemos cuál va a ser el papel de las comunidades autónomas en la gestión de este ingreso vital mínimo. En un primer momento se nos dijo públicamente que se harían cargo los ayuntamientos. Los ayuntamientos nos han preguntado a nosotros y nos han dicho que no pueden asumir, ni tampoco asumir de manera muy directa, todos los gastos relacionados con la valoración, los certificados, etcétera. Después se matizó indicando que iba a haber dos comunidades autónomas, cosa que nos ha sorprendido, solo dos, el País Vasco y Navarra, que sí iban a tener plenos poderes y no así las demás comunidades autónomas, cosa que también nos vuelve a sorprender. En un tercer momento se dejó entender de forma muy imprecisa que las autonomías íbamos a tener algún papel. Y así seguimos 48 horas después de la aprobación del decreto. Empieza a ser preocupante esta nueva costumbre de que los decretos del Gobierno no estén claros ni siquiera tras su propia publicación. Hace justamente una semana, en la anterior conferencia, ya advertí al presidente Sánchez que no podía eludir a las comunidades autónomas en una materia que, para colmo, es competencia exclusiva de ella y en la que llevamos trabajando 30 años, como son los servicios sociales. Así lo recoge la Constitución, lo recoge el Estatuto y, además de haber abundante jurisprudencia al respecto. Y todo ello invita al Gobierno a actuar con mayor claridad en sus disposiciones y a ser más prudente, porque esto no es ningún juego. Parece ser que aquella indicación mía surtió algún tipo de efecto. Pero la confusión sigue persistiendo y creo que esa afición del Ejecutivo a la incertidumbre no nos beneficia, menos aún en un momento de semejante trascendencia y fragilidad como este que estamos viviendo. Yo me pregunto qué razón hay para no ser claros. También me pregunto cuál es la razón del agravio a unas comunidades autónomas frente a privilegios que se conceden a otras. Naturalmente, he trasladado esta inquietud al señor Sánchez. Anoche asistimos a un nuevo episodio de este trato desigual e interesado con el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña para la gestión directa de los fondos europeos por aquella comunidad autónoma. El trato, digamos, de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio para Andalucía. Esto no se puede dar por normal. Los acuerdos del Gobierno con las fuerzas nacionalistas o independentistas no se pueden traducir en privilegio de unos territorios españoles sobre otros territorios españoles. Cuando debería ser al revés, que el panorama general de sufrimiento, de sacrificio y de preocupación que existe en toda España impulsara tener más ética, más solidaridad y más sentido de Estado. Por otra parte, no he querido que el señor Sánchez se marchara hoy sin reflexionar sobre la importancia de organizar de una vez la enseñanza en todo nuestro país. Y de hacerlo ya, ahora que termina un curso de la forma más desconcertante que quepa imaginar. Y mientras toca preparar el siguiente. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué condiciones? ¿Con qué peculiaridades a causa del COVID-19? Son preguntas que están en el aire. Aquí hemos perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo en el ámbito de toda España. Y no deja de ser llamativo que el Ejecutivo, que el Gobierno de la Nación, lo haya regulado todo. Desde los bares hasta la actividad en las playas, pasando por las distancias que tienen que haber entre veladores y terrazas, o incluso la necesidad de pedir cita en la peluquería. Y que no se ponga el mismo enmero en algo tan importante y tan estratégico para una sociedad como en la escuela. Hay que organizar el curso que se nos viene encima. No puede haber, bajo mi punto de vista, 17 modelos distintos, porque no es positivo para nuestro modelo común de educación. Hace falta una buena planificación. Los alumnos, los padres, los profesores, las administraciones tendremos que saber con tiempo a qué atenerse, cómo prepararse para la nueva situación. Hay situaciones que conciliar, además, y medios que habrá que habilitar. La anticipación ayuda a resolver los problemas y a ser posible que se nos escuche a las comunidades autónomas y que no tengamos que enterarnos de los planes por la prensa. Cuando haya planes, quiero decir. Dentro de una semana volveré a reunirme con los demás presidentes autonómicos y con el señor Sánchez. Será ya en vísperas de un nuevo cambio de fase dentro del proceso escalonado de desconfinamiento. Nuestra prioridad es la salud. Siempre tiene que ser la salud. La salud de todos los andaluces y nuestro objetivo actual es la recuperación social y económica. Por eso espero y deseo que a partir del 8 de junio toda Andalucía pase ya a la fase 3 juntas y sin ningún tipo de distinciones. No caben hacer distinciones entre provincias andaluzas que cumplen los mismos requisitos en materia, digamos, de infección y en materia de infraestructura sanitaria frente al COVID-19. Que no se cometa el mismo error que durante estas últimas semanas ha perjudicado, bajo mi punto de vista injustificada e inútilmente, tanto nuestra recuperación como nuestra extraordinaria imagen ante el mundo. Vamos a iniciar esa nueva etapa el próximo lunes, una etapa que sigue siendo ilusionante, el poder normalizar, el poder no solamente normalizar nuestra vida en el ámbito social y familiar, sino también normalizar la actividad económica tan necesaria en nuestra comunidad autónoma. Nos ilusiona muchísimo esos pasitos que vamos dando hacia esa ansiada normalidad. Pero no olvidemos nunca la prudencia, no olvidemos nunca que lo hemos pasado mal en el mes de marzo, que lo hemos pasado mal en el mes de abril y que pequeños gestos personales, a veces individuales, como ponerse una máscara, la mascarilla, como marcar esa distancia de seguridad, como tener una higiene permanente, constante en las manos, pueden ayudar a salvar vidas, a salvar muchas vidas de los andaluces. Así que, que sigamos adelante con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, con la misma entrega que ha hecho el pueblo de Andalucía a lo largo de estos tres meses, en esa próxima fase que probablemente vamos a ir inaugurando a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias a todos y me pongo a disposición de los medios de comunicación para las preguntas que consideren hacerme. Buenas tardes, presidente. Soy Fina Ruiz, de Canal Sur Televisión. Quería plantearle dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo valora esa nueva petición por parte del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de una nueva prórroga de este estado de alarma? ¿Cree que es necesaria para terminar, para finalizar la desescalada? Y, por otro lado, quería que me aclarase cuáles van a ser los criterios, cómo se va a llevar a cabo la selección de las personas que van a participar en ese plan de empleo de Playa Seguras 2020. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos preguntas que se me hacen. ¿Cómo lo valoro yo la nueva prórroga? Bueno, ya lo hemos dicho algunas veces. Yo creo que se está demostrando que no era necesaria esa prórroga, porque ahora lo que nos traslada el presidente del Gobierno, que ya en la frase tres van a ser las decisiones, se van a ir, digamos, cediendo a las propias comunidades autónomas. Y donde, además, se está haciendo una especie de figura de estado de alarma a la carta, ¿no?, por así decirlo. En unos territorios puede existir el estado de alarma, en otros no. Creo, sinceramente, que el estado de alarma podía haber sido superado por alguna de las leyes, las leyes orgánicas que tienen un enorme peso legislativo, la ley general de sanidad, donde el estado conserve el control, el impulso, la planificación en el ámbito sanitario y, por supuesto, planificado, coordinado y complementado con las instrucciones que marque el Ministerio de Interior en relación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Por tanto, creo, sinceramente, que ya este último no era necesario. En cuanto a la selección de personal, bueno, pues es una bolsa, esa bolsa donde hay más de medio millón de andaluces, se están estableciendo los criterios, que los criterios pues serán criterios, como siempre, mínimo, se establece un mínimo de estudio y después, pues se tendrá en cuenta, imagino, pues la experiencia en este ámbito, los conocimientos, fundamentos, recorrido. En definitiva, como cualquier otra bolsa, se está ahora mismo marcando, digamos, esos criterios de manera definida, que serán hechos públicos mañana y, por tanto, espero, deseo que… Es verdad que de medio millón de ciudadanos andaluces que hay en la bolsa solo son 3.000, ¿no?, que nos gustaría ofertar más. Pero, bueno, poco a poco vamos a ir dándole utilidad a esa bolsa única que se ha creado en Andalucía, que va a ser transparente y que espero que esas personas que accedan a esa responsabilidad, aunque sea temporal o en verano, pues que la acojan con ilusión, ¿no? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Romualdo Maestre, del diario ABC de Sevilla. Mi pregunta es si no se han planteado pedir junto a la fase 3 la movilidad entre provincias, como ya se disfruta, por ejemplo, en el País Vasco. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Nosotros, en el momento que tengamos la posibilidad, nosotros ya lo hemos pedido en otras ocasiones. Siempre y cuando, y esto es un precedente importante, no hay que tenerlo en cuenta, siempre y cuando en Andalucía estemos en los índices en los que nos estamos moviendo ahora, en el índice más bajo de contagios de toda España, donde tenemos, por así decir, arrinconada la propia pandemia, controlada, siempre que tengamos una situación como la que vivimos actualmente y que llevamos, afortunadamente, desde hace ya bastantes semanas conviviendo con ella, pues no hay elementos que impidan la libre movilidad entre las provincias. Por tanto, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de garantía sanitaria, vamos a pedir algo que se va a tener que hacer, que es la movilidad entre las provincias y que va a suponer esa movilidad por la reactivación, en gran medida, de la actividad económica, sobre todo vinculada al sector servicio y al turismo. Buenas tardes, presidente. Soy Yolanda Guirado, de COPE Andalucía. Quería saber si Pedro Sánchez ha podido aclararle el asunto de las mascarillas de Alcalá La Real. Primero nos dijeron que eran para el Hospital Infanta Sofía de Madrid y ahora que no tienen el mercado de conformidad europea. ¿Le ha explicado por qué este cambio de versión? Muchas gracias. Bueno, la verdad que no me ha dicho absolutamente nada relacionado con este asunto, ¿no? No ha dicho nada. Pero bueno, yo creo que hay que tener tres cosas que nos parecen incorrectas, ¿no? Por lo pronto, en primer lugar, cuando el Gobierno dijo que en su día negó que fuera una incautación y defendió que fue una entrega voluntaria. Bueno, ahora mismo el propio Gobierno está confirmando y asumiendo que en efecto fue lo que dijo el Gobierno andaluz desde el minuto uno. Fue una incautación. En segundo lugar, el Gobierno, falta la verdad a la hora de decir que fue por el marcador CE, porque no es así. El Gobierno ahora nos dice que las mascarillas quedaron custodiadas en la comandancia de la Guardia Civil de Jaén, ya que al menos 86.000 de ellas se descargaron el mismo día en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Por tanto, si no cumplía con ese marcador porque fue repartida en un hospital público de Madrid. Por tanto, creo que es absolutamente incorrecto. Creo que ahí no se obró bien, se faltó a la verdad. Lo digo tal como es, porque los datos y, además, el posterior desarrollo de los acontecimientos han confirmado exactamente lo que siempre ha mantenido el Gobierno de Andalucía, que hubo una incautación, que no fue voluntaria y que esto de que ahora no cumple con el marcador CE, pues tampoco es verdad, porque 86.000 mascarillas de ellas fueran repartidas por distintos distritos sanitarios. Presidente, buenas tardes. Soy Maricruz Barroso, de Cadena SER. Quería trasladarle tres preguntas. ¿Qué opinión le merece que Pedro Sánchez pida una nueva prórroga del estado de alarma? Por otra parte, si han recibido la carta remitida por la patronal de la sanidad privada, que reclama parte de los fondos que el Estado va a repartir a las comunidades para compensar el gasto sanitario. Y, en tal caso, ¿qué les van a contestar? Y, por último, si vería conveniente que el curso comience en septiembre de manera presencial en colegios e institutos. Muchas gracias. Vamos a ver. En cuanto a la primera pregunta que me hace de la prórroga, ya he contestado anteriormente. Considero que el Estado tiene otros instrumentos, en esta ya fase final, otros instrumentos mucho más útiles en este mismo momento que el estado de alarma. Por tanto, lo he comentado con anterioridad. En segundo lugar, hemos recibido la carta. El Gobierno de España contempla pagar gastos de sanidad privada, porque ya dentro de ese fondo de los famosos 16.000 millones ya los contempla. Y, por tanto, si los contempla el Gobierno de la Nación y han cubierto esos servicios, pues se cumplirá con la ley y se le abonará. Y, respecto a la educación, evidentemente, nosotros aspiramos a que empecemos el curso en septiembre con normalidad. Ese es el gran objetivo. Esperemos que en septiembre estemos como estamos ahora, que estemos progresivamente mejor y que sea presencial. Al final, vamos a intentar por todos los medios que las aulas sean presenciales, por muchas razones. Primero, porque creo que así lo demanda gran parte de los propios profesionales, los propios docentes, los propios maestros, profesores. También lo demandan los padres y las madres. Y, en definitiva, es lo razonable, es volver a la cierta normalidad. Vamos a ver en qué circunstancias nos encontramos en el mes de septiembre. Yo le he pedido al Gobierno de la Nación y al señor Sánchez hoy mismo, y además, coincidido con otras peticiones que han hecho otros presidentes autonómicos, incluidos de otras orientaciones ideológicas, que han pedido lo mismo que he pedido yo en el día de hoy. Que no vayamos hacia 17 modelos distintos, que no se haga en Murcia algo distinto de Andalucía o en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, sino que marquemos entre todos, entre todos, marquemos un inicio del curso que sea similar para el conjunto del país. Y después hay algo que también nos parece importante, que vamos a tener que emplear más recursos económicos este curso. Es evidente, porque a ver circunstancias especiales. Y también le pedimos una colaboración por parte del Gobierno de la Nación para esos costes que vamos a tener en materia educativa, para que podamos hacerlo con total garantía y eficacia. Hola, presidente. Soy Borja Jiménez, de OK Diario Andalucía. Van dos preguntas. En primer lugar, quería preguntarle acerca de la pleitesía que parece que está rindiendo el Gobierno de Pedro Sánchez sobre País Vasco y Navarra, a los que sí que va a permitir gestionar el ingreso mínimo vital. ¿A qué cree que obedece esta decisión? Si hay temas partidistas, electorales, intereses ocultos, digamos, o se debe simplemente a que, como usted ha dicho, ellos consideran que el resto de comunidades no saben gestionar el dinero. Y, en segundo lugar, le quería consultar por un tema, una propuesta que han hecho en Adelante Andalucía, en la provincia de Huelva, para que los ayuntamientos concedan créditos. Vamos, una suerte de banca pública. Nada, simplemente quería que comentara esta posibilidad. Muchísimas gracias. Bueno, usted hablaba de pleitesía. Es verdad que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención que algunas de las afirmaciones que se han hecho durante estos días, ¿no? Se le dice, supuestamente, a la comunidad foral de Navarra y al País Vasco, se le dicen que ellos están más preparados, más capaces, incluso por palabras del propio ministro, que ellos tienen, ahora es el momento de meter gol, y ellos son los más preparados para meter el gol a la hora de gestionar este nuevo recurso, ¿no? A mí me sorprende porque, claro, no creo que sea razonable, ni me parece sensato que ningún ministro ni ningún dirigente político de un Gobierno diga que hay comunidades autónomas, dos comunidades, solo dos, de toda España que son capaces de gestionar esos recursos. Mire, yo conozco bien los servicios sociales en Andalucía, conozco los buenos profesionales que tenemos ahí, los buenos profesionales que también hay en los ayuntamientos, y llevamos casi 30 años gestionando la titularidad de estos servicios. Y, por tanto, estamos preparadísimos para asumir esa renta mínima vital, ¿no? Y, además, nos sorprende mucho más que se haga de manera unilateral, sin haber consultado con el resto de comunidades autónomas, sin habernos hablado nada, sin haber ningún tipo de comunicación ni de información. ¿Qué hace pensar todo esto? Pues nos parece que aquí hay acuerdos políticos por detrás. Oiga, en Navarra hay una fuerza política que se llama Bildu, y donde firmaron, se firmó un acuerdo hace tan solo algo más de una semana. Y en el País Vasco hay otra fuerza política que se llama Partido Nacionalista Vasco, que acaba de acordar también el estado de alarma, reiniciar, seguir con el estado de alarma a partir del próximo miércoles. Por tanto, yo creo que es bastante sencillo entender. Hay acuerdos políticos que el Gobierno cierra con partidos nacionalistas e independentistas, que al final nos están generando unos privilegios de unos territorios sobre otros territorios. Y yo le he advertido, y vuelvo a advertir, que Andalucía no va a pasar por ahí. Andalucía, siempre lo decimos, no queremos ser más que nadie, pero no vamos a ser menos que nadie. Aquí no se le puede tratar que unos gestionen mejores que otros, que otros tengan competencia y otros no, que otros tengan más recursos que nosotros los andaluces. No, y además suelen ser siempre las mismas comunidades. Venga, la comunidad foral de Navarra y el País Vasco tienen un nivel de renta superior a Andalucía. Son comunidades más ricas. Y Cataluña también. Que es que siempre al final parece que se ayuda, se colabora a las comunidades más ricas en detrimento de las comunidades que tenemos menos recursos y que somos más pobres. Por tanto, me parece que se hace con una motivación, evidentemente, política, como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y esas fuerzas. Respecto a lo del ayuntamiento, a la propuesta de Adelante de Andalucía, pues mire usted, yo creo que los créditos, quien los tiene que dar son las entidades financieras. Y hay entidades financieras de carácter público y de origen público y entidades financieras privadas, pero que son los especialistas, son los que tienen capacidad técnica y, además, tienen depósitos para hacerlo. A mí no me parece razonable que los ayuntamientos se pongan a asumir una responsabilidad que no les corresponde y, además, las que pueden tener problemas a futuro. Por tanto, me parece que es una iniciativa inviable, tal como yo lo veo en Andalucía. Buenas tardes, presidente. Soy Edu Siles, de Siete Televisión Andalucía. Le hago hoy cuatro preguntas breves. En primer lugar, ¿cuándo calcula que estará permitido el desplazamiento entre provincias andaluzas? También, ¿a cuántos andaluces beneficiará el ingreso mínimo vital? Por otro lado, ¿cree que es necesario rebajar el tono político? Lo digo por las declaraciones de esta semana de Pablo Iglesias o de su compañera Cayetana Álvarez de Toledo. Y, por último, ¿qué información tenía la Junta de la Fiesta del Príncipe Belga en Córdoba? ¿Cómo está ahora el caso? Muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar por… Usted me ha preguntado… La primera pregunta es… Calculaba… Me ha hecho usted tantas preguntas tan rápidas que ya no sé. La movilidad entre provincias. Ahora, la movilidad entre provincias… Nosotros calculamos que en torno a la fase tercera, a la tercera fase, es cuando se va a poder producir esa movilidad interprovincial. Por tanto, tendremos que esperar a partir del 8 de junio aproximadamente cuando se podría dar la posibilidad de esa movilidad interprovincial. Sería en torno a algo más de una semana. Es lo que nosotros preveemos. Pero, claro, una cosa es lo que nosotros pensamos que puede ser y otra cosa es cómo vaya evolucionando la propia enfermedad, el propio COVID-19 y también las decisiones que pueda adoptar el propio Gobierno de la nación. En cuanto a… Hablado de cuántas personas se va a beneficiar de esta renta mínima vital. Estoy aquí buscando. El Gobierno… Estaba mirando aquí los documentos y lo he vuelto a pedir. No nos ha dado ese dato. Y no se nos ha dado ese dato porque es que no ha habido… Cuando digo no ha habido, es que no ha habido contacto. Es que hace más de un mes que la consejera no tiene reuniones de carácter técnico. Por tanto, tenemos ahora mismo una enorme opacidad, ¿no? Y estamos esperando a que nos dé esa información porque nos gustaría saber cuántos son los beneficiarios andaluces. Imagino que serán en Andalucía, por nuestra extensión de población, seremos los que más beneficiarios tendremos de toda España. Eso es lo que imagino. Pero a día de hoy desconocemos ese dato. Esperamos que a lo largo de esta semana no lo pueda dar. Habla usted también sobre bajar el tono político, ¿no? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo que nos están pidiendo mayoritariamente es que en un tiempo de crisis sanitaria, pero también de crisis económica, de crisis social, que metamos el hombro, que empujemos la misma dirección, que trabajemos para solucionar los problemas, los muchos problemas que tienen los ciudadanos. Y, por tanto, yo, por lo menos en mi manera de ser, y lo voy a practicar hasta el final, que trabajemos con respeto, respeto hacia los demás, respeto institucional al que no piensa como nosotros, que trabajemos con respeto, que las afirmaciones se hagan con mesura, que me parece razonable, y que establezcamos puentes y diálogos, diálogos francos y sinceros con las fuerzas políticas que no piensan como nosotros. Yo creo que tanto ruido no es bueno, no es bueno ni para la democracia ni es bueno para los propios valores. Al final, esas palabras gruesas, las hipérboles, creo que en estos tiempos no benefician absolutamente a nadie. Y después, respecto a la fiesta en Córdoba, bueno, nosotros hemos tenido conocimiento a través del propio Servicio Andaluz de Salud y lo que hizo el Servicio Andaluz de Salud, primero ponerlo en conocimiento, en este caso, de la subdelegación del Gobierno, por si tiene que actuar de alguna manera el Gobierno de la Nación y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo segundo, en la parte sanitaria, lo que se ha hecho es identificar uno por uno a todas esas personas que participaron en esa fiesta y establecer una cuarentena, inmovilizarlos, evidentemente, para que no puedan contagiar y, por supuesto, hacerles pruebas. Eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho, informar al Gobierno de la Nación y poner de manera preventiva en cuarentena a todos y cada uno de esas personas. Y, de luego, repetir algo me parece fundamental. Ese tipo de comportamiento no se puede volver a repetir. No debe repetirse. Me parece una enorme irresponsabilidad. Una enorme irresponsabilidad hacia ellos mismos y hacia sus familiares, hacia sus amigos y hacia el conjunto de la sociedad. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Ahora que estamos arrinconando por primera vez la pandemia, no podemos encerrar en una casa 40 o 50 personas en una fiesta en estos momentos, porque si hay una persona contagiada puede contagiar al resto. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, prudencia, prudencia, mucha prudencia. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir dinamizando nuestra economía, si queremos recuperar espacios vitales hacia nosotros, tenemos que hacerlo paso a paso. Pero ese paso tiene que ser firme y tenemos que tener todo una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva para evitar contagios que pueden ser, evidentemente, nos pueden generar un rebrote y, por tanto, un problema de carácter de salud pública. Buenas tardes. María Victoria Cobo, del periódico Ideal de Granada. ¿No puede confirmar si el presidente del Gobierno ha anunciado que el 8 de junio estaría prácticamente todo el país en fase 3, si eso incluiría a Granada y a Málaga? Bueno, yo no lo he oído de manera explícita decir eso. Es verdad que nosotros se lo hemos solicitado. Yo no lo he oído, pero ese es, de luego, el deseo nuestro y creo que es lo razonable. Yo he estado dando los datos. Cuando hemos acumulado en los 14 últimos días Andalucía, Andalucía es la que menos incidencia ha tenido desde el punto de vista del COVID, o sea, menos casos acumulados de contagios, de toda España, incluido Ceuta y Belilla, pues, bueno, parece razonable, puesto que Granada y Málaga ya están absolutamente homogéneas con el resto de Andalucía, por lo que parece razonable que el siguiente paso, la fase 3, pasemos todos, absolutamente todos. Andalucía en su conjunto. Yo no lo he oído de manera explícita, pero sí entiendo, después de yo haber pedido hacerle la solicitud, sí me ha parecido que ha entendido que es razonable. Ahora, vamos a ver si eso se traduce en que definitivamente el próximo lunes pase toda Andalucía en fase 3. Nosotros vamos a estar insistiendo como lo hacemos, que no es una confrontación, insistiendo con los datos en la mano. Es decir, esto va bien y mientras vaya bien podemos evolucionar. Insisto mucho, si hay un distrito, una localidad, una provincia que hay un brote y que se puede poner en peligro la salud de alguien, nosotros como Gobierno andaluz seremos los primeros en parar e ir más despacio. Pero ahora mismo no, afortunadamente, afortunadamente Andalucía va en ese ámbito razonablemente bien, vamos a siete veces menos que muchas comunidades autónomas. Los datos nos avalan para que haya un paseo, ese conjunto de toda Andalucía a la fase 3. Esa es la petición que le he hecho expresa al presidente del Gobierno y en la que le va a hacer el consejero de Salud en la próxima conferencia sectorial, que será probablemente el lunes. Buenas tardes, Javier Martín, del diario El País. Me gustaría, por favor, saber de qué partidas la Junta de Andalucía va a extraer los 700 millones para el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. Muchas gracias. Bueno, estaba haciendo todo un esfuerzo colectivo, el Gobierno de Andalucía, un esfuerzo colectivo importante para precisamente buscar fondos, porque tenemos que buscar fondos para salir adelante, para cubrir las muchas necesidades que se nos ha abierto cuando se nos han caído lo que es. Estamos reprogramando fondos europeos y de los propios presupuestos, que fuimos los primeros a aprobarlos en el año, lo que estamos haciendo, el consejero de Hacienda está ultimando el fondo y dará detalles. El dinero sale prácticamente en su totalidad, en un porcentaje muy elevado, de remanentes. Esos remanentes que existen y que no se pueden ejecutar, no se pueden gastar y que, por tanto, están inmovilizados esos recursos, pues lo que hacemos es darle, evidentemente, una función de manera colectiva para poder afrontar muchos de los proyectos que necesitamos sacar adelante en materia social, en materia económica o en materia sanitaria. Bueno, pues me dicen que no hay más preguntas en el día de hoy, así que, bueno, agradecer a todos los medios de comunicación, como siempre, por sus preguntas y, sobre todo, por su trabajo de trasladar la información lo más veraz posible, siempre lo más veraz posible a todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía. Agradecer también a los trabajadores de la RTVE por su trabajo y, por supuesto, agradecer una vez más a todos los andaluces, a todos los paisanos por el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio que hacen semana a semana para que sigamos siendo una comunidad ejemplar en cuanto a los datos, ejemplar en cuanto a nuestro comportamiento y, ¿por qué no?, ejemplar en cuanto al futuro ilusionante que queremos construir una vez que pasemos con esta terrible pesadilla que es el COVID-19. Así que muchas gracias y pasen ustedes una buena tarde domingo.